Sakura pobre, esa luna evolutiva tiene, ni nivel tiene, te creo sala, me ha salido humillado Sakura, te creo sala Muy bien, vamos a acabar con esto Hola que tal amigos, como están, espero que estén super bien, gracias a Dios, les doy la bienvenida a un nuevo video para todos ustedes Así que les digo que se pongan cómodos, busquen agua, porque lo que verán a continuación es una tremenda locura Resulta que estaba en entrenamiento y un man comenzó a toxiquearme porque yo tenía el Sakura Pero no van a creer lo que pasó, porque luego de eso le di un PVP, ya que él seguía insistiendo Espero y dejen su hermoso like, suscríbanse al canal y disfruten del video Ahora si viene lo chido Uy, los entrenamientos están super reales últimamente, loco Si wey, no mames No te entendí ni verga, no es inglés Málvaro, para que me puse este martillo Mira este, mira este, lo voy a joder Hey bro, se te fue el ping Toma Una ayudita, ¿no? ¿Para dónde va? Mira Sakura Yo soy uno original, ¿eh? Ven acá tú Ah bueno, vamos a joder lo que te han jugado fútbol Ay, no lo pude usar el hielo Acá, ojo Wey, Gogeta Miren a Vegeta, niña pobre Ojo, espérense Uy, un veterano Uy, chacalita Vení Malo Chacalita, chacalita Eso, vení, mamacita rica A ver, allá están peleando Allá está Vegeta, fusionó con Goku Bueno, no me hizo caso la chacalita, ¿eh? Bueno, eso fue en el chat Ey, ¿qué dijo? ¿qué dijo? No sé Comprar algo, pobre ¿Por qué le dice el pobre? Ahora sí me voy a dar el problema Emotiza, emotiza No tengo dinero Bueno, lo siento, hermana Lo siento que no tengas dinero Disculpa ¿Por qué quiero? Cállate, pues Llegaron los virtuales Ojo, y este que dice Ah, parece que estos dos son lo tópico Sí, virtual Tan feo estás A ver, el Steam Poo comenzó a pelear 100% nivel No tienes pena ajena Ja, es que este cabrón cree que yo soy novio de esta chica Yo ni la conozco ¿Qué le pasa a ese estúpido? Sakura, pobre, cállate, bro Pobre y con nivel Mala persona Bueno, puede ver por la chica Por esta niña A ver, ¿cómo se llama? Se llama Nobel Ahí le mando Ah, no, es un cobre Eso no te sirve A ver No me voy a agregar esto también Este Miguel Lo agrego Voy a agregar todito A ver A ver qué tan se hable Ahí me acepta la solid Pbp, pobre, ok Ahí le mando la solid a ese Le voy a mandar uno a ver su 2 Ok A ver ¿Qué haces? Ven, acéptame tú Acepta Nivel 78 este Acepta Acepta Te humillo Ja, ja Ah, te humillo Sal Y la hago Sal Y la hago Bot Mmm PVP fácil Sal Dale, pobre Ok Voy a salir Y a ver qué va a pasar Amigo Tu maldita locura, loco Veamos este caso Ok, vamos a invitarlo al boxito Ah, esta fue la primera que yo acepté Hola, qué tal Chica o chico Nobel Hola, qué tal Ah, mira el man que te ha dado toxiqueando acá Si, ese es el chico me estaba toxiqueando Y yo no tengo ni un emote No, se nota que no tiene un emote Se ve que eres una cuenta nivel 4 La pena que la creaste, se parece Y tú, qué te pasó Se te quedó frizada, le me dié Que me hace como Sakura pobre ¿Por qué pobre? Porque sí, eres un pobre No tiene ni una evolutiva, creo ¿Qué acabas de decir? Una Pero tú eres muy mala persona Deberías de ayudar a los nuevos como yo A progresar en el juego Boxito, no Mejor nada Ni se deben de meter al juego Sakura pobre Solo una evolutiva Tiene Ni nivel tiene Pero te creo sal a vos Te creo sal a vos Ya me tienen alto De tanta sala que me piden Y lo humillo a todos siempre Mayormente Eh, no Tú serías uno más de la lista Loco Ya, ya me aburrieron ustedes De tanto pvp que me piden Y al momento de la verdad Nunca hacen nada Me va a salir humillado Sakura Y tú te creo sal a vos Continúa, continúa hablando Te escucho Comprate algo bueno Comprate Deja de comprar cuentas Cuentas compradas O sea, si tú quieres que yo me enoje Y te diga también grosería Eso no va a pasar Y aparte Lo que me estás diciendo Sakura Pobre Ya yo te he cansado de escuchar eso No, deberías de ser así Es de muy mal gusto Como te portas Yo me porto como yo quiero Pero no todos en la vida Tenemos para recargar Con el que yo tenga Lo mismo para recargar A mí no me importan los demás Y deberías de dejarlo 7-0 Para que aprendas Quiere que me llegue en este Sakura Ay, Dios mío este cabrón Yo no sé ni lo que dice Pero tagueme Que te voy a hacer pvp Dale, dale Créame sala Créala tú Créala tú Que no voy a depilizar Una de las salas mías En ti Dale, la creo Dale, vinale La voy a hacer Bueno, veamos este caso Medio segundo después Ok, al parecer ya creo la sala Sal, Sakura Pobre Invita Invita Ah, bueno, yo invito Ok, espérate, espérate Espérate, vamos a poner nada Ay, a esta chica espectacular No No, hombre, loco Va a ser Duosus Uno, loco Invité a la chica Y justo en el momento Inició la bendita sala Pero bueno Vamos a decirle a la chica Que se elimine Elimínate, por favor Para que él no diga nada, eh Elimínate, por favor Vale, vamos a ver Que se armen Los pinches chingadasos No puedes ganarle Claro, claro, vale Ahí voy Vamos a dejar que suba Que no quiero matarlos Ilegalmente I feel you A ver Un 90 Un 90 Vamos a ver Otro 90 Para disimular los hacks Se cayó Y se murió Ahí está Cabecero ¿Por qué corre? Toma Para que haces una voz Seguro Allá vamos Allá vamos Te voy a dedicar Este tiro ¿Oíste? Aquí está el voz Te lo dije Te lo dediqué Te lo dediqué el tiro Y uno solo Y ya lo mataste Sí, eran dos Que me tachiquearon Pero él fue el más El más Ah, él es quien fugó Pero él nunca me aceptó Ay Él nunca me aceptó Es que Es que Mi hermano juega Y él fue el que me dijo Que me creara una cuenta Ah, ok Entiendo Tu hermano sé que juega Free Fire Y tú juegas Free Fire por él Sí Él me dijo que me creara una cuenta Para jugar con él Pero él está jugando Cuantos amigos No me acaba tan bien La rápida La cosa me es Toma Para que no jodas Ahí te va San Pedro Emotista Por bot Ay Ay Puta mierda Ey, se me fugió Puta mierda Pero eso no va a impedir nada Bala mierda Era 7-0 Que lo quería Vale Uy, va Vamos allá muchachones Vamos allá Vamos a tratar de ganar esta ronda Lo más rápido posible Loco Vamos a ganar esta ronda Loco Porque si me descuido El más Bueno, no Es imposible de que me gane Loco Si yo me dejo ganar ahí Es una cosa de loco Pero bueno Vamos a llegarle rápido Ojalá el emulador No tenga ningún problema Como me pasó Ay No, hombre Ustedes están viendo eso No sé por qué Ustedes se metan Se metan Un laguioncito ¿Qué pasa? Bro Deje su vocita ¿Eh? Mira ahí Mira ahí Cabecero 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 A ver, a ver, a ver Mira ahí el tiro Ahí el tiro ¿Eh? Ahí el tiro Se va a curar Se va a curar Se va a curar Ven, no corras No corras Que te voy a meter tu tiro Vamos a salir de esto Vamos a salir de esto Oh, oh Vamos a acabar Vemos de esto No, la zona La zona La zona No, amigo Uy, ahí Buenísima No Vamos Bárbaro Este tipo Si me la puso en China Ahí al final Vale Pero bueno Ahora vamos a ver Con qué cosa va a salir Ahora Con qué cotorra A veremos qué sucede Vamos a ver A ver Eh, se cierra la sala Dale, invito A ver A ver A ver, a ver El man A ver, el man Eso era Dime ahora Con qué vas a salir Aló, aló Te quedaste mudo O sin palabras No, se quedó mudo, bro ¿Qué pasó, bro? Eres Ah Ahora Nah, Sakura, pobre Pero amigo ¿Pero qué pasó? ¿Tú te hablabas con la voz? Mínimo de todos De todos esos cabeceros Que te di Se te rompió la lengua Nah, ratón No, hombre Ratón, ¿por qué? Ve Ahora, ahora No, hombre, bro Acepta la derrota Ya perdiste Tantas paredes corriendo Ay, loco Mejor voy a dormir, loco Voy a dormir Y cómprate una lengua nueva Ahí hablamos Adoro los finales, Felices